¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal El día de hoy examinaremos al Galaxy A21s Así es que no se pierdan este video Ya sabes, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos No te olvides de apoyar al canal con tu suscripción y con tu like Así es que, acompáñame a la mesa para hacerle su respectivo unboxing Bueno mi gente, quería comentarles que la familia de los Galaxy Serie A Se enfocan en estos tres puntos principales En la pantalla, en la batería y en las cámaras Veamos que nos incluye por la compra de este celular Lo primero que encontramos es la cajita con la guía de uso rápido Lamentablemente no viene con funda Y aquí tenemos el celular Que lo veremos después Nos trae el cargador de carga rápida Lite Porque es solamente de 15 vatios El cable USB Por un lado tenemos el tipo A Y por el otro lado tipo C Que tiene una dimensión como de un metro más o menos Lamentablemente no contamos con auriculares Eso es todo lo que incluye la caja, no tenemos nada más Y obviamente tenemos el pinchito Para insertar nuestras tarjetas y nuestros nano SIM Bueno y ahora si hablaremos un poco más del celular Que es lo que tiene Que es lo que gusta, que no gusta Cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus débiles En este caso tenemos la versión de 4 GB de memoria RAM Y 64 GB de almacenamiento Y está en el color azul El material es un plástico Lo cual le otorga un poco más de resistencia que el cristal Pero lo que me gusta de este color es medio tornasolado Tienes bastantes gamas de colores a la contraluz y a la luz Se ve muy bonito Se siente, al tacto se siente bien No se siente tan pesada Por la parte de abajo tenemos la entrada de mini jack Para los auriculares La entrada USB tipo C Otro micrófono Y el altavoz principal Por la parte de arriba solamente tenemos un micrófono más Por la parte izquierda tenemos las teclas de subir y bajar volumen Y la tecla de bloqueo Por el lado izquierdo tenemos la bandeja para las 2 nano SIM Y otra bandeja para la micro SD para ampliar hasta 512 GB de almacenamiento En la parte de atrás tenemos un módulo con 4 cámaras El sensor principal es de 48 megapíxeles, focal 2.2 El gran angular es de 8 megapíxeles, focal 2.2 Y el sensor de profundidad que también es de 2 megapíxeles Y el macro de 2 megapíxeles Y un LED que nos sirve para usarlo como flash y también como linterna En la parte superior izquierda tenemos una cámara de 13 megapíxeles Focal 2.2 Y en la parte interna tenemos un procesador Exynos 850 Que es de la marca de Samsung Para las personas que les gusta usar los celulares sin funda Este se les ve ensuciar mucho porque las huellas se quedan pegadas Uno de los puntos fuertes de este celular es la batería Es de 5000 miliamperios Con una carga rápida light de 15 vatios Razonable, el celular lo cargará de 0 a 100 en aproximadamente 2 horas Pero tienes una gran autonomía Si eres una de las personas que les gusta usar mucho el celular para jugar Para mirar las redes sociales Te va a durar el celular entre 7 a 8 horas Si eres de esas personas que no usan mucho el celular Lo usa para hacer llamadas, ver una que otra cosita, sacar una que otra foto Y no exiges mucho el celular Te va a durar fácilmente 2 días y medio, tal vez a 3 Si le pones el modo ahorro de batería Tenemos una pantalla de 6,5 pulgadas Con resolución 1600 x 720 Una resolución Full HD Plus En esta pantalla no podremos ver videos Full HD También podemos ver que tiene buenos ángulos de visión No se pierde mucho la calidad Ni la nitidez Pero lo que no tiene son colores muy saturados Ni mucho contraste Por eso los colores se ven un tanto fríos En el apartado multimedia El altavoz principal se encuentra en la parte de abajo No tiene un volumen muy fuerte En la parte de acá arriba tenemos el auricular Para las llamadas Este celular cuenta con reconocimiento facial Pero no es tan bueno porque solamente es en 2D Tal vez poniendo una foto tuya la pueden desbloquear Así es que pilas ahí Pero el sensor dactilar es muchísimo más seguro Lo malo para desbloquear Que está muy arriba Y para los selfies tenemos un sensor de 13 megapíxeles Así que tendremos buenos resultados con esta cámara Tal vez los tonos de piel sean un poco más brillantes de lo normal Pero con un poco de edición se puede solucionar Las fotografías si tienen un buen detalle Contamos con ese desenfoque que a muchos nos gusta También en contraluz tiene muy buenos resultados Compitiendo con alguna gama alta También contamos con el modo retrato Que trabaja obviamente de forma digital En la cámara principal tenemos un sensor de 48 megapíxeles Acá tendremos buenos detalles en las fotografías Obviamente que no son fotos de 48 megapíxeles Sino automáticamente toman en 12 megapíxeles En la cámara gran angular obviamente que tendremos muy buenas fotografías Si es que el día está bueno Y en poca luz se pierde un poco la calidad Y el trabajo de la cámara de profundidad tiene muy buenos resultados También enfoca a objetos que pueden estar a nuestro lado En la cámara macro no tendremos muy buenos resultados Sale mejor las fotos si es que le acercamos la cámara principal Y tomamos de cerca la foto Y las tomas en modo panorámico realmente son buenas En el video no tendremos muy buenos resultados Si es que estamos caminando porque no tiene estabilización de imagen Pero si lo ponemos en un trípode o usamos un gimbal Tendremos muy buenos resultados El zoom es netamente digital Te da un alcance de 8 por Y en la noche tendremos buenos resultados Obviamente si es que tenemos buena luz En la cámara frontal tampoco tendremos estabilización Pero si se escucha muy bien la grabación Y con un gimbal pienso que lo puede solucionar muy bien el problema Bueno mi gente espero que les haya gustado el análisis del Galaxy A21s En esta parte veremos lo bueno que me ha parecido del celular Primero la batería Muy buena batería Te dura bastante Aunque la carga sea un poco lenta Que el enchufe es unos 10 o 15 o 20 minutitos Te sube un 30 o 40% de batería Y te alcanza un buen tiempo Y no te deja botado Así es que un check a la batería En la pantalla en realidad no me convenció mucho Pero si se defiende Y además veamos también el rango de precio Como ya dije Estáticamente la cámara es muy buena Si la pones en un trípode como en este caso O utilizas un gimbal Claro que si te compras un gimbal Aumentaría mucho más el precio Porque está entre los 200 y 300 a más Y si ese fuese el caso Mejor te compras un celular Que tenga estabilización de video Que sería mucho mejor Y te saldría mucho más a cuenta Pero también mucho depende Del tipo de uso Y el tipo de usuario que seas tú Si realmente necesitas Una cámara de video Y de buenas fotos Estático Si te puede servir Las cámaras en realidad Para el precio que tienen Son relativamente buenas Otro punto que no me ha convencido mucho Es el altavoz principal No se oye tan fuerte Y cuando le subes mucho el volumen Pierde mucho la calidad del sonido Espero que les haya servido mucho El análisis que le hicimos Este Galaxy A21s No se olviden de apoyar al canal Con su suscripción Y con su like Tampoco se olviden De seguirme en mis otras redes sociales Tanto en Facebook Como en Instagram Donde también he subido fotos De este celular Todas las imágenes Que se vieron durante el video O fueron grabadas No están para nada editadas Las saturaciones Los colores El audio Todo está tal cual Grabó la cámara Bueno mi gente Y sin más nada que decir Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!